¡Suscríbete al canal! Get for free. Pero bueno, le damos al banner que nos manda la página del juego en la tienda y podemos ver lo que nos ahorramos. Y ahora simplemente con nuestra cuenta logueada le damos a Get Here. Y ya está, nos saltará el aviso de que próximamente recibiremos el juego en esta biblioteca. No os preocupéis que tarda un rato pero al final llega. Y no solo será el juego sino también algún extra como los artworks del propio juego. Así que ahora a disfrutar de este clásico que espero os guste y eso sí, daros prisa porque esta promoción termina el día 14 de diciembre a las 7 de la tarde hora española peninsular. También como siempre los requisitos de PC os los dejo en la descripción de este vídeo. Y ya sabéis, si queréis estar informados de próximos juegos que estén gratuitos suscribiros y hasta aquí este vídeo. Ya os he dicho que sería breve. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!